Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos Y en el momento que el tiempo aquel no corra más Yo te propongo parte de mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansado Verte en mis brazos y en mi abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar al amanecer, al amanecer Yo te propongo darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansado Darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar al amanecer, al amanecer Al amanecer, al amanecer, al amanecer Yo te propongo